La gente que ha venido aquí ha traído su familia, sus esposas, sus hijos, o sea que es un balance positivo la invitación a los taxistas a celebrar su día. El alcalde nos ha colaborado mucho con el sistema de los guardas, el tránsito se ha cambiado mucho. Muy feliz, me siento muy contenta de reunir aquí con toda la familia. Muchas gracias, este evento fue súper. Excelente con mi familia, muy contenta. Me parece excelente el evento, ya me han respondido a nuestros compañeros con el evento, que hizo la invitación a la alcaldía, a la Secretaría de Tránsito y a la Secretaría de Transportadores de Palmira. Reconocer en este sector que hace parte del desarrollo económico y social de la ciudad, el gremio de taxistas, es cumpliendo un acuerdo del Consejo Municipal. Se olviden de todo ese trote de trabajo y vengan aquí a disfrutar con sus familias. ¡Gracias!